Entonces necesitamos asistirnos, cada uno, gracias a ustedes, gracias a todos. Entonces de pie por favor. Hermanos y hermanas, nosotros que comemos cada día a gusto, no olvidemos orar por aquellos a quienes falta el pan, que tienen sed de amor, de paz y de felicidad. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia Universal que emite Jesús que multiplicó el pan de la tierra antes de proponer el pan del cielo. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que anuncian la palabra de Dios, por todos aquellos que tienen ministerios en la Iglesia, que sean como el liceo, hombres y mujeres de Dios. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que son encarcelados, como le estaba Pablo, a causa del Evangelio, que experimenten la presencia del Señor en el corazón de su fidelidad al llamado de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres que sufren hambre, que el Señor abra su mano y los sacie de su amor. Te lo pedimos, Señor. Por los campesinos, los ingenieros, que por su trabajo sepan valorizar la tierra y multipliquen la mesa de las familias con los frutos. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que cuidan y sanan a los enfermos en pos de Jesús, que su trabajo y su dedicación anuncien el reino. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, que va a compartir un mismo pan, que nunca olvidemos dar gracias a Dios, por el pan de la tierra que Él nos da cada día, junto a la labor de la pizca de los vegetales de los campesinos, y por el pan del cielo que nos ofrece en esta Eucaristía. Te lo pedimos, Señor. Presentemos también a la ternura del Señor, todas nuestras intenciones personales. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios nuestro Padre, nuestros ojos se levantan hacia ti y te rogamos, abre tu mano, saciarnos de tu amor, danos ahora el pan del cielo, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Pueden sentarse. Amén. 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 El pan y el vino, frutos de trigo y las vidas, son el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. La Biblia, el mensaje de la palabra de Dios que habló a la humanidad comunicando su voluntad y amor para que las comunidades compartieran su generosa manifestación. La tierra, tú que eres el creador de la tierra, aquí te presentamos la que todos los días la trabajamos para que la aceptes y te pedimos que esta tierra, fecundada por tu bondad y cultivada por el trabajo del hombre, rebose de frutos abundantes. La semilla, son las pequeñeces que las sembraremos para poder alimentarnos, hazla germinar en la tierra como tu palabra en nuestros corazones. El asadón, es la herramienta que produce callos en nuestras manos, pero que limpia la tierra de todo mal, para que nuestras plantas crezcan sanas y sabrosas. El cuchillo, herramienta que nos ayuda a recoger el fruto y llevarlas a todas las familias. Yerbas aromáticas, son la variedad de la tierra en aromas y perfumes, que nos ayudan en nuestras vidas y alimentos. Vegetales y frutas, son los frutos del trabajo de hombres y mujeres del área Yuma La Paz, que estará presente en la mesa de muchas familias de nuestro país. Yerbas aromáticas, son los frutos del trabajo de hombres y mujeres del área Yuma La Paz. Hacemos la oferta del mar Tiempo ante nuestro trabajo sin fin El vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Lo amaste de todos los hombres Si tú la pena y el triste llorar El odio de los que mueren sin ti Cansados de tanto llorar En la paterna de nuestra ocasión Acepta la vida, Señor Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Saber que vendrás, saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Orden, hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de San Francisco Javier Nos infunda, Señor, su espíritu de apóstol Y nos ayude a conducir a ti Mediante el testimonio de nuestra propia vida A quienes viven lejos de tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En silencio demos gracias a Dios Por todos sus dones Especialmente el don de la vida De nuestra familia y amigos En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor El cual al venir por vez primera En la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles y los arcaángeles Y con todos los cores celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo, santo, santo Y bendito el que viene, en el nombre del Señor, gozada en el cielo, gozada en el cielo. Y bendito el que viene, en el nombre del Señor, gozada en el cielo, gozada en el cielo.